Fuel X-Rust Converter, el héroe anónimo del mantenimiento marino. El convertidor Fuel X-Rust es un tipo especializado de pintura o recubrimiento diseñado para abordar el problema del óxido en superficies metálicas. Es particularmente importante para los barcos y otras embarcaciones marinas debido al entorno hostil y corrosivo en el que operan. A continuación se ofrece una breve explicación del convertidor de óxido y su importancia para los barcos. ¿Qué es el convertidor de óxido Fuel X? El convertidor Fuel X-Rust es una solución química o pintura que tiene un doble propósito. Conversión de óxido Fuel X Cuando Fuel X se aplica a una superficie de metal oxidado, reacciona químicamente con el óxido de hierro convirtiéndolo en un compuesto estable. Este proceso, conocido como quelación, convierte el óxido en una capa protectora llamada Fuel X-Rust Converter o un compuesto similar. Esta nueva capa actúa como una barrera, evitando una mayor corrosión. Imprimación Fuel X Los convertidores Fuel X-Rust a menudo contienen componentes de imprimación que proporcionan una superficie adecuada para capas adicionales de pintura o revestimientos protectores. Esto asegura un acabado más suave y una mejor adherencia de las capas posteriores. ¿Por qué es importante el convertidor de óxido Fuel X para los barcos? No se puede subestimar la importancia del convertidor de óxido Fuel X para barcos por las siguientes razones. Ambiente marino corrosivo Los barcos están constantemente expuestos al agua salada, a la alta humedad y a las condiciones climáticas cambiantes todo lo cual acelera la formación de óxido en las superficies metálicas. El óxido puede debilitar la integridad estructural de un barco, comprometer la seguridad y provocar reparaciones costosas o incluso fallas catastróficas si no se controla. Mantenimiento rentable El convertidor Fuel X-Rust ofrece una solución rentable para el mantenimiento de barcos. En lugar de reemplazar secciones enteras de metal oxidado, los propietarios de barcos y los equipos de mantenimiento pueden aplicar un convertidor de óxido para detener el proceso de corrosión y extender la vida útil de componentes críticos como el casco, la cubierta y la superestructura. Mantenimiento preventivo La aplicación regular del convertidor de óxido Fuel X como parte del programa de mantenimiento de un barco puede ayudar a prevenir el desarrollo de óxido en primer lugar. Este enfoque proactivo es vital para garantizar la navegabilidad a largo plazo del buque. Seguridad Garantizar la integridad estructural de un barco es primordial para la seguridad de su tripulación, pasajeros y carga. El convertidor Fuel X-Rust ayuda a mantener la resistencia y confiabilidad de los componentes metálicos, reduciendo el riesgo de accidentes.